Estos son los jugadores convocados para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendal Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacón, Keiser Fuller, Carlos Martínez, Brian Oviedo, Ronald Matarrita. Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Joustin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jevison Bennett, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Brian Ruiz. Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas.